Música Se fue a las 10 de la mañana El viernes Yo vivía con la mamá de ahí No, digo, yo vivía en la casita mía Y yo lo saqué de la casita mía Para que se mudara para que la mamá Se bajara Porque ahí pasó, oye Entonces cuando Se fue para abajo, yo vi que me faltaron algo En la casita mía que estaba viviendo allá Y le llamé Yo dije, se la mandó loco conmigo entonces Pero bien, yo pensé que eso llegaba hasta ahí Yo cogí para arriba Me fui a la caja de allí A las 10 de la mañana con una camioneta llena de madera En la casita mía Estaba ahí Acechándome conmigo Con machete Montaba en el motor y en el mismo momento lo machetazo Porque vivía Allá en la casa mía Vivía ahí Porque la que era mujer mía Y la que era mujer mía y la mamá de ahí Vivíamos en el que niña ahí Y en el mismo motor y en el otro machetazo ¿Él es su hijastro? Sí, porque Manteníamos la relación La mamá de él y yo, pero no era el que vivíamos ¿Usted vivía en conflicto con él? No, él conmigo una vez Fue buscando una pistola y me engañaron ¿Y por qué ha pasado eso? Por eso mismo Porque él mismo No estaba de acuerdo que vivía con la mamá de él Entonces Ayer que venían los problemas ¿Siempre lo amenazaba él? Sí ¿Cómo se llama esa persona? Eh No me doy cuenta bien Mi nombre es Alexander López ¿Alexander López se llama? Sí ¿Luego que lo hirió ¿Qué hizo él? Se mandó a huir Porque la mamá Se mandó a huir Porque la mamá Tiene que andar huyendo Porque el problema es él Y lo que tiene que presentarse Es a la justicia ¿Dónde fue eso, varón? Vita y Valle ¿Qué le pide usted entonces A las autoridades Ante este hecho? Que ya le damos justicia Él vivía en la casa mía Fue traicionado Lo que hizo Porque yo lo único Que le he hecho mucho bien A ese hombre Que como lo dice a Limona De él Ese hombre todo Vivía casi también Todo allá ¿Lo traicionó entonces? Claro, claro Pues ya Fue montado el mismo tollo Yo llegué a trabajar Y yo nunca pensé Que estaba así Como Todo el tiempo Yo lo trataba a ellos Como Trato los hijos míos Y vea lo que hizo Con lo que me pagó Mi nombre suyo es? Fausto Abreu ¿Qué usted hace Fausto? ¿A qué usted se dedica? Llenando camiones Claro Para Para limpiar Abreu Corte